Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa que se hace como consecuencia de la convocatoria que tenemos hoy a las doce y media de la Diputación Permanente, en la que saben ustedes que hay varios puntos del orden del día sobre los que queremos fijar posición y comunicarla a los medios. En primer lugar, el punto sobre la ratificación, la convalidación o derogación del decreto ley por el que se regula la renta mínima de inserción social en Andalucía. Ustedes saben que nosotros hemos fijado ya una posición y, de hecho, esta misma semana tuvimos un encuentro el pasado lunes con la plataforma que promovió la iniciativa legislativa popular de lo que era un principio de renta básica y que después se ha reorientado a la renta mínima. Y queremos dar la enhorabuena y felicitar a esta plataforma conformada por sindicatos, entidades de la economía social, organizaciones de defensa de los consumidores, Red Andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social, organizaciones sociales gracias a cuyo impulso se ha podido abordar y dar forma a este decreto ley con renta mínima. Y desde esa felicitación una coincidencia que teníamos con la plataforma y es la necesidad de que el decreto ley, que justifica su urgencia para la entrada en vigor el 1 de enero de esta renta mínima, necesita un acompañamiento y es su convalidación e inicio del procedimiento como proyecto de ley. Y eso lo vamos a defender porque, de lo contrario, estaríamos hablando de un fraude del Gobierno andaluz o de una especie de bastardeo del Gobierno andaluz respecto de lo que es el impulso social y ciudadano respecto a la renta mínima. Todo proyecto de ley es una buena noticia, es una hermosa noticia en este caso, porque supone una mejora del propio decreto ley y garantiza la urgencia de su aplicación con la importancia de que el decreto ley sea mejorado, porque necesita ser mejorado. Necesita ser mejorado porque no procede que hayan planteado el silencio administrativo considerado como algo negativo, es decir, que no hay que comunicar la denegación de un derecho, un derecho que pretendemos que sea un derecho subjetivo, un derecho que además es de una situación social extrema y que no ha lugar a que la Administración interprete el silencio administrativo como denegación de ayudas. A las solicitantes, a las personas solicitantes, se les tiene que explicar por qué se les deniega, porque tienen que tener el derecho de alegar si ha habido un error de la Administración. Aparte de que se relaja la propia Administración, a que, bueno, si no hay tiempo y no se da respuesta, simplemente supone denegación. Otro hecho es el relativo a la interpretación profundamente restrictiva que ha hecho de la situación de vecindad administrativa, que está asentada en el propio Estatuto de Autonomía y que después lo convierte la propia Junta de Andalucía en una demanda de tarjeta de residencia. Hablamos de conceptos diferentes y a nosotros nos parece también una barbaridad que se haya contemplado en ese sentido. Y, en tercer lugar, la insuficiencia presupuestaria. El Gobierno ha abordado en los presupuestos de 2018 unas ayudas de renta mínima para 42.500 personas o beneficiarias, cuando en los cálculos más conservadores estamos hablando de la necesidad de 150.000. Y, por tanto, vamos a asumir desde Izquierda Unida una demanda del sector y de la plataforma, que es una modificación presupuestaria para satisfacer, como mínimo, esa ayuda de 150.000 familias. Consideramos que el Partido Socialista tiene una oportunidad de expresar la voluntad de que van en serio con la renta mínima si aceptan la propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de que se convalide con el inicio del proyecto de ley. Porque, si no es así, lo que está diciendo el Partido Socialista es que ha querido salir del paso, escapar a las presiones que ha habido de la sociedad organizada, que no se cree en modo alguno la renta mínima y lo que quieren hacer es lo de siempre. Pura propaganda que después se desvanece y, lo que es peor, que frustra muchas expectativas creadas. Y, por tanto, nosotros no vamos a estar en esas. No vamos a estar en un uso restrictivo respecto a una medida tan importante como esta. En cuanto a las peticiones de comparecencias que nosotros hemos solicitado junto con el Grupo Parlamentario de Podemos, vamos a defender que haya una comparecencia de la consejera de Salud en torno a dos asuntos que nos parecen fundamentales. Uno, respecto a los sucesos acaecidos en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, donde saben ustedes que una ciudadana falleció después de estar ocho horas en las urgencias y saben que era una ciudadana que estaba en una residencia de mayores. Y también, con respecto a la posición y qué colaboración ha tenido la Consejería de Salud con el Ministerio del Interior, cuando éste, de manera ilegal, prevaricadora, absolutamente vergonzosa, trasladó a una cárcel como la cárcel de Archidona a centenares de ciudadanos argelinos que habían venido a España. Y digo esto porque, entre otras cosas, a todos esos ciudadanos, cuando se les apresó ilegalmente en la cárcel de Archidona, fueron a un centro de salud a hacer la prueba de osometría. La prueba de osometría, saben ustedes, que determina la edad, que tiene un margen de error de casi dos años y que determina la mayoría o minoría de edad en muchos casos. Queremos saber si la Consejería de Salud hizo una colaboración activa con el ministerio y sobre qué bases. Y queremos saberlo porque sería muy grave que la Consejería de Salud colaborara con estas actuaciones que hace el Ministerio del Interior y que se convirtiera en cómplice de la vergüenza de nuestro país en estas Navidades, que se ha llamado la actuación que se ha tenido con estos ciudadanos argelinos y que, además, ha tenido un desenlace trágico en el caso del suicidio de un joven argelino en esas dependencias. Así que confiamos en que se apoyen esas peticiones de comparecencia. La vida sigue y el Parlamento, aunque no tenga pleno, no debe dejar de atender los problemas que tiene Andalucía y las necesidades de debate que se aborden en él mismo. Por nuestra parte, eso era lo que queríamos transmitir. ¿Si hay alguna pregunta? Sí, yo quería preguntarle por otra cuestión. Sí, yo le quería preguntar por… Perdón. Quería preguntarle por otra cuestión. Ayer, Teresa Rodríguez… Quería preguntarle, ayer se registró por parte de Teresa Rodríguez el nombre de María Andaluza para la formación que van a llevar ustedes, Izquierda Unida y Podemos. Quería que me explicara un poco cómo… No. Que es una cuestión de Podemos. Izquierda Unida no tiene nada que ver en ese registro. ¿Eso quiere decir que no va a ser el nombre de la futura coalición? No. No. Eso es… Vamos, lo que he visto es que es un registro que ha hecho Podemos Andalucía, pero que no tiene nada que ver con los procesos de unidad de confluencia con la demás. O sea, que es una marca vinculada dentro de lo que puede ser el mundo o el universo de Podemos, pero que no tiene que ver con Izquierda Unida. ¿Y eso cómo deja Izquierda Unida en el proceso de confluencia que hasta ahora estaban negociando y que es en el que se pretendía confluir a las elecciones juntos? No tiene nada que ver. Es una marca que han hecho desde Podemos en una clave interna suya. Como ustedes comprenderán, yo no voy a hablar de las interioridades de las organizaciones políticas ajenas a la mía. Claro, yo hablaré de la nuestra, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso ni tiene… Quiero decirte, un registro que se ha hecho en una clave de una organización y del que nosotros somos ajenos. Y, obviamente, es evidente que ese no es el término en el que nosotros vamos a ir en un espacio de confluencia amplio, ¿no?, que incluye a Izquierda Unida. ¿Le comunicaron antes de registrarlo? Perdón. ¿Le comunicaron a Izquierda Unida Podemos antes de registrar lo que sea? Claro, es su intención y también quería saber si en las mesas de las negociaciones se ha puesto sobre la mesa el Mare Andaluza. Se ha llegado a ver. Vamos a ver. Nosotros no se ha puesto porque no es el término en el que vayamos a ir en la confluencia amplia. No es. Entonces, no es incompatible con una denominación de un registro que se ha hecho como puede hacerlo cualquiera, vaya, que puede hacerlo cualquiera, que no tiene… Es decir, esto no tiene nada que ver con la confluencia con Izquierda Unida ni con nosotros. Sí, pero ustedes crearon un grupo de trabajo hace ya tiempo para pensar nombres y propuestas y quería saber si hay algún tipo de avance al respecto o no. Vamos a ver. No hay avance porque no es eso lo más determinante a la hora del grupo de trabajo. Si se ha creado más que un grupo de trabajo, es un grupo de enlace. Tiene que ver con la hoja de ruta a desarrollar. Entonces, ahí hay dos bases. Una, los compañeros de Podemos debatieron a mediados de diciembre su posición, su hoja de ruta. Nosotros la vamos a debatir y definir el próximo 10 de febrero en la jornada de las asambleas locales. Y sobre esas posiciones de cada uno se van a avanzar en la hoja de ruta que se derive de las negociaciones. O sea, que los ritmos van bien y digamos que esto no tiene nada que ver con… O sea, no tiene nada que ver con el espacio que vaya más allá de… Que no tiene que ver con el espacio de Podemos IV. Tiene que ver con el espacio dentro de Podemos que han registrado una marca pues dentro de sus consideraciones. Pero de una organización que no es la mía y, por tanto, no tengo nada que hablar respecto a la misma. Lo que sí le puedo decir es que no tiene que ver con los espacios de confluencia que configuremos en los que esté Izquierda Unida. Perdona que insista. Quería saber si Podemos había… Se lo había comunicado Izquierda Unida antes de registrarlo y con qué justificación. Bueno, no. No había comunicado que ellos tenían una… Que iban a registrar esa marca porque consideraban que era importante que se registrara y que nadie pudiera usarla. ¿A usted qué le parece? ¿Qué? ¿Qué le parece? Lo digo porque tiene opinión, lo digo por la buena relación que tiene con esa intención que tienen de confluir juntos, de ir… Es que cada uno tiene derecho a hacer dentro de su organización lo que considera. Es que no le veo yo a esto punta, vamos. No le veo punta. O sea, quiero decir, hay alguien que registra para su propia organización una marca, que supongo que será eso. Es como si en Izquierda Unida hay un grupo colectivo dentro de Izquierda Unida que registra una marca dentro de Izquierda Unida para trabajar dentro de Izquierda Unida en ese espacio. ¿Pero qué tiene alguna conclusión? Ninguna. ¿Y van a seguir negociando? Vamos a ver. ¿Por qué? Quiero decir, situéme un poco en la reflexión que usted le lleva a hacer esa pregunta. No, no, esa no es la marca. Eso no puede ser la marca. Y sí, sí, eso lo he acordado entre los integrantes. Que no se sabe cuál va a ser la marca porque no se sabe cuántas organizaciones vamos a conformar. Imagínese que hay otra organización que sugiere un nombre que es maravilloso y que no se nos ha ocurrido a nadie. Lo que sí está claro es que, evidentemente, no va a ser ninguna marca que haya sido decidida unilateralmente. Y esta no ha sido ni siquiera decidida unilateralmente, sino simplemente el registro de una marca que ellos han considerado, supongo que dentro del espacio de Podemos, para definir dentro de ello a una corriente o grupo. Sí, pero teniendo en cuenta, señor Maillo, que ustedes también han participado en las mareas, no sé si eso lo ven… Ustedes han participado en todas las mareas que ha habido, en las protestas que ha habido en los últimos… Pero la marea no es un partido político. No, no, somos un movimiento social. Está la marea blanca, la marea verde, la marea… Es decir, ustedes han participado en todo ello, ¿no le parece…? Pero eso es como si yo mañana voy al registro y llamo Plataforma Antidesahucios y se llama el partido Plataforma Antidesahucios. Y alguien puede decir, oye, pero usted ha participado… Y hay otra gente que ha participado en las Plataformas Antidesahucios de Andalucía como movimiento social, ¿no? No le veo yo a esto, sinceramente, no lo estoy diciendo por descargar, no le veo yo a esto más allá de lo que puede ser el registro de una fórmula que lo hacen dentro de Podemos y que nosotros no hemos participado porque no tenemos ninguna pretensión de vincularnos a esa marca, vaya. ¿Y van a seguir negociando para…? O sea, negociándonos. Nosotros lo que estamos es definiendo, más que negociarnos, definiendo hoja de ruta para la construcción de una confluencia. Y en ese sentido, cuando uno define una hoja de ruta, ¿sobre qué base se hace? Pues cada organización tiene una base de posicionamiento y sobre eso hay que llegar a un acuerdo. Yo creo que en el ámbito autonómico va a ser, yo creo que, bastante fácil. Queremos que se haga al mismo tiempo en el ámbito local y habrá que seguir trabajando con una voluntad de crear un espacio de todo lo que se mueva, todo lo que se mueva en el campo de la izquierda de Andalucía para construir un proyecto alternativo al Partido Socialista. Sí, señor Maíz. Yo quería preguntarle sobre la anomalía democrática de que no se hayan renovado los órganos de extracción parlamentaria. Quería saber a qué se debe esa parálisis a su juicio y si han tenido contacto con ustedes desde el Gobierno del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias. Bueno, se debe a los ritmos desiguales, vamos a decirlo finamente, y digamos en palabras gruesas, a una cierta impudicia del Partido Socialista. La instrumentalización que hace el Partido Socialista de las instituciones no tiene, parece que nunca es susceptible de no ser superada, o lo que es lo mismo. Siempre tiene un ejemplo que lo supera. Digo esto porque se han pasado ya varios pueblos en esta legislatura. La primera, los mismos que dicen y que justifican a través de su portavoz del Gobierno que toca renovar el Consejo Consultivo y lo han hecho saltándose cualquier tipo de conversación o reflexión colectiva con los grupos parlamentarios, que se han hecho siempre, siempre, con la finalidad de hacer escapar o dejar fuera el Consejo Consultivo del debate político intrapartidario, se ha roto en una actitud profundamente sectaria de Susana Díaz, que, además, nombra a gente con unos perfiles profundamente políticos partidistas en el Consejo Consultivo, como es el caso de Mar Moreno o de Belén de Begoña Álvarez, antiguas exconsejeras y que son, si algo se han destacado, es por su trayectoria política, no por su trayectoria jurídica, independientemente de la valía de las personas a las que he hecho referencia. Y en ese sectarismo justifican, los mismos que justifican la necesidad de la renovación son los mismos que llevan torpedeando el intento de acuerdo del Consejo de Administración en la red TVA, paralizando la renovación de la Cámara de Cuentas y olvidándose de nombrar a los nuevos miembros del Consejo Audiovisual. Es decir, los tres consejos de extracción parlamentaria más importantes llevan sin cumplirse sus plazos de renovación porque el Partido Socialista no tiene ninguna voluntad de crearla. Para ser justo, tampoco los tiene el Partido Popular y por una razón, porque tanto el Partido Socialista como el Partido Popular tienen que renunciar a números de miembros en esos consejos para cedérselas a las nuevas fuerzas que se han incorporado en el Parlamento andaluz. Nada que ver con los intereses de Andalucía y sí mucho que ver con los intereses partidistas del Partido Popular y del Partido Socialista. Y en esas nos ha encontrado menos. Nos parece que el Consejo Consultivo se ha pasado una línea porque, mire, en las sugerencias de propuestas no son sugerencias de propuestas de gente de partido, sino sugerencias de propuestas de perfiles jurídicos. Y si usted ha atendido bien los posicionamientos del Consejo Consultivo, nunca se han cuestionado ni han estado desautorizados en el debate político, como, por ejemplo, lo han estado en el Consejo General de Poder Judicial. Nunca se ha cuestionado del Consejo Consultivo las posiciones que han tenido y han sido muy importantes. Nada más y nada menos que los informes preceptivos de todos los trámites de ley, los informes sobre los funcionamientos y fiscalización en el caso de actuaciones de las entidades locales de Andaluza. Y nunca se ha cuestionado. Se puede compartir o no los informes que se han hecho, pero nunca se han cuestionado. Susana Díaz va a ser responsable de que pierda autóritas el trabajo, por cierto, muy intenso, de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo. Un trabajo que, además, hay que reconocerle, de una gran producción de informes. Estamos hablando de una producción de en torno a 83 informes mensuales. Eso significa que los miembros de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo, créanme, que no están ociosos en el desarrollo de sus funciones. Que haya habido pluralidad de perfiles juristas de diferentes tipos y vinculados a diferentes temáticas. Y ahora nos tememos que Susana Díaz lo que ha hecho ha sido contaminar un espacio que había escapado del cuestionamiento, aunque se pudiera coincidir más o menos con sus dictámenes, pero que había escapado del cuestionamiento político. Por desgracia, una línea más en el sectarismo del Gobierno andaluz y de su patrimonialización de todo lo que se mueve en Andalucía. Es decir, la Junta de Andalucía quiere patrimonializar hasta las hojas que se mueven, que se caen de los árboles, pero después, si hay un director general golfo de diez años, dicen que es que era una cuestión de un irresponsable del que nadie sabía nada. Pero esa es la tesis del Partido Socialista. Gracias. 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 Gracias.